¿Cómo se diferencia en un ejercicio cuando hay que hacer el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo? Típico problema de máximo común divisor. Tengo 20 colas y 25 naranjas. Y quiero repartirlas en bolsas del mismo número de latas. Si quiero repartirlas es que el número que estoy buscando es más pequeño. Y si el número que estoy buscando es más pequeño, tengo que hacer el máximo común divisor. ¿Cuál es el máximo común divisor de 20 y 25? 20 es 1, 20 es 2, 10, 2, 5, 5, 1, 25 es 5, 5, 5, 1. 2 al cuadrado por 5, 5 al cuadrado. El máximo común divisor es 5, pues que son comunes al menor exponente. El menor exponente es 1, 5. ¿Vale? Típico de mínimo común múltiplo. Factorizo un coche, perdón, un bus, pasa cada 20 minutos y otro cada 15. ¿Cada cuánto tiempo se encuentran? El número que estoy buscando es mayor que 20 y que 15. Entonces es el mínimo común múltiplo. Que sería, factorizo, 2 al cuadrado por 5, 3 por 5, son comunes y no comunes al mayor exponente. Comunes, el 5 no comunes, el 2 al cuadrado y el 3. Sería 60, es decir, se encuentra cada 60 minutos que es una hora. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? Gracias.